y bueno ya estamos de vuelta aquí en VIPink y sí, hoy es nuestro día, hoy es nuestra noche. Muy bien chicos. Acompañado de una gran mujer, Martita, bienvenida a VIPink. Oigan, muchas gracias, feliz, feliz. No, estamos. Cien programas. Empezó como un programa de radio, por internet, fue creciendo, creciendo, esto se hizo una bola más grande, llegamos a televisión por internet y bueno pues estamos cumpliendo 100 desde el inicio del proyecto, aquí tenemos unos meses. Híjole, es que, bueno, 100 programas son un montón Así es. 100 programas 100 programas es la toda la vida Sí, sí. Y estamos felices, Marta de que seas nuestra madrina. Nuestra madrina. Claro. Ay, nos encantaba que nos estaremos aquí con ustedes. Nosotros buscamos madrina, fíjate, cuando empezamos para dos horas estuvo aquí Margarita Nuestra de Cumbia. Adiós, 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 Adiós Ya estrenando la nueva el nuevo horario. Exacto. Muy bien Cuando llegamos aquí, ¿Quién estuvo? El Recodo. No, no. Las zonas santaneras y el recodo. Erika El Cosset. Erika El Cosset. Erika El Cosset estuvo con nosotros. Ok. Sí. Pura personalidad. ¿Nos escoge por peso o qué? Paso, Martín. ¿No? No, no, no. Pura personalidad de peso. A lo mejor hacen casting y dicen, puras mis peces de ochenta para arriba. Para que lleguemos Margarita. Ay, 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 a Margarita. No, 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 para nada. ¿Cuándo te tocará nuestra Paquita? Exacto. Próximamente. Ya la que sigue es Paquita. Paquita. Y Alejandra Ábalos. Sheila ya también pasó por aquí, entonces. Alejandra Ábalos, ¿Qué tal? Oye, sí, la vi. Oye, pues encantada de estar con ustedes. Qué mal aniversario y bueno, yo feliz. Oye, oye, ¿Cómo, cómo te sientes tú de llegar, por ejemplo, a una cabinita aquí que lo ves pequeño, cuando tú estás acostumbrada a trabajar en foros enormes, con muchas cámaras? Sobre todo el concepto, Marta. Exacto. De, de cómo han cambiado los medios de comunicación. Tú vienes obviamente de, de la televisión y de los programas. Bueno, yo vengo de, yo vengo de los metacams. O sea, vengo. ¿Cómo vences? Vengo del año uno, es, es algo que, que vivo todos los días y que me da mucho gusto, es decir, ver cómo se hacen las cosas ahora, ver lo que me tocó a mí hacer antes cuando empezaba, o sea, de repente mi hijo se muere de risa porque no conoce de lo que le hablo. Sí. ¿No? O sea, a mí me tocó que mi jefe me dijera, córrele por el telex, y entonces era una oficina donde salía una hoja gigantesca con todo, con toda la información que iba llegando de las agencias, y entonces truque, 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 una cosa como fax. No, antes, no, el fax era moderno. Era una hoja que alrededor, que al lado tiene muchos hoyitos, y que iba traca, 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 traca. La impresora, ¿no? Sí, que era gigantesca, y entonces tru, tru, recortabas tu pedazo de telex, te lo llevabas. Sí. Con la noticia que te interesaba. Sí, era una. Era clave monse. Era una cosa tremenda. Este no, el fax era modernísimo. O sea, no te querías decir ni la computadora ni nada. Y sí me tocó una época interesante, este, hablando como reportera, por ejemplo. Sí, claro. O sea, las grabadoras chiquitas salieron mucho después, o sea, tú llegabas. Claro, eran casetas. Acordarte, y no era como el teléfono descompuesto, pues ella dijo. No. Creo que dijo, y. Pero déjame decirte, Marta, ¿no? Sí, no, libretita. Exacto. De repente. Exacto. Te traías casi tu grabadora como de rapero, con la vergüenza. Como las que sacaba la trevi. Exacto. El principio del rap. Sí. Y entonces, bueno, ahora ya es una modernidad en todos los sentidos, me encanta esto de que antes hacíamos las revistas, y tardaba un mes en salir. Sí. No, por ejemplo, cuando yo trabajé en la revista, te doy novelas, las hacíamos, tardaba un mes en salir. Un mes. Ahora ya es. A la semana. Ahorita ya te tardas dos horas y ya te ganaron la nota. Sí. Segundos, una, después al instante, todo es de una inmediate. Ahorita ya los famosos no dan entrevistas, ya todo es por. Ya ellos solís. Ya es por mail. Exacto. O sea, ya a mí me ha tocado entrevistas de, ay, mándame las preguntas por mail, y yo, perdón. Exacto, o o mándame grabado y me lo mandas por waps. Ajá. Las respuestas o te. Sí. Ya no. ¿Y tú como? ¿Qué es o qué es? Ya no lo disfrutas, porque ya no puedes sacarle más jugo. Sí, bueno, es diferente, es raro, ¿no? Este, quienes tenemos la la fortuna de estar todavía en un medio normalito, entre comillas, pues, bueno, todavía tiene esa posibilidad de trabajar un poco como en la antigüita. Ajá. Qué rico, ¿no? Porque también, de pronto, ya cualquiera que trae una grabadora o un teléfono inteligente, ya es periodista. ¿Ves? Que es lo que te decía. Y perdón, pero excuse me. Vámonos, ¿sabes? Sí. Vámonos, porque como que ya no la bolsa. Ya no la sobra. Sí, no, pero es cierto. O sea, porque alguien tomó una foto de un famoso, ya dice que es periodista, pues, no, mi reina. Y además que no saben que se pueden vender. Uy, ¿será que todavía se venden o no? Sí. Yo. A ver, ¿de qué vas a vender? Los problemas a mí. Sí, todavía se pueden vender, Marta, es lo único que te puedo decir. Ah, mira, es que yo, bueno, pues, ahora ya todo el mundo toma fotos y las sube a las redes ya que vendes, o sea, cuando la revista sale tres días después de que tú lo pusiste o cuatro o una semana, pues, ya que chiste. Oye, Marta, ¿y cómo ves tú la la el desfase a lo mejor de que la tecnología cada vez te facilita las cosas, pero también esa parte del periodismo se ha perdido? ¿Tú crees que se ha perdido mucho? Sí, como todo, ¿no? Pero como se pierde la comunicación también entre los seres humanos, o sea, lo mismo sucede con el periodismo, te encuentras menos, platicas menos, ya todo es muy raro. Bueno. Pero bueno. Es como es como periodismo y ya como televisión, como tal, porque ahora estamos transmitiendo por web. Ajá. Y hay mucha programación por web y la televisión abierta ya se está perdiendo mucho. Sí, bueno, estamos viviendo en un momento que no quisiera ser yo la dueña de ninguna televisora porque porque deben estarse jalando los pelos, o sea. Pues veas, te que ya está en números rojos. Todas. Televisa va otro tanto. Creo que todas. En la que estás, ¿cómo te va? Creo que todos están en números rojos. ¿También? No unos más y otros menos, pero pero sí creo que la llegada esta de las de los canales de, bueno, bueno, los canales de paga. Eso es uno. No pegaron tanto, como que sí, pero no. Pero esta llegada de 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 Netflix, por ejemplo. Sí. Que ha sido una brutalidad y que la gente en lugar de ver una mala telenovela o una que podía estar buena, no averiguan, o sea, te pones a ver unas series magníficas. Magníficas, claro. Que te vuelves loco, que no sabes qué escoger, porque todas están bien hechas. Sí, los narcos justo ahorita que acaban de estrenar. Está buenísimo. Pero también con tantas series y opciones que tenemos en internet para ver, ya la gente no lee. Y tú apostaste por dos libros. Tampoco. Por libros. Aposté por dos libros y me fue fatal, o sea, fue cero negocio, uno fue muy bien vendido, el otro más o menos, pero. ¿El cual? ¿El de los chismes o el de Luis Miguel? El de Luis Miguel vendió, yo creo que habrá, hasta ahora habrá vendido a lo mejor cerca de treinta mil ejemplares. Y se sigue vendiendo. Que son un demonial. Bastante. Este, el otro vendió yo creo que cerca de cinco mil, que es un demonial también, porque bueno, el promedio de salir con ejemplares y vender son dos mil, ¿no? Entonces me fue bien, pero, pero, pues no, desde luego no es ningún negocio. Este, y entonces lo haces porque te gusta, porque, porque es también un antes y un después en la carrera de cualquier periodista tener libros publicados o no. Sí, claro. Pero, pero, pues no, no es ningún negocio, la gente efectivamente ya lee muy poco. Uh-huh. O lo que lee son cosas como de autoayuda. No, bueno, pero para eso hay talleres y. De lo juro por Dios. Las iglesias estas de. Claro. ¿Cómo se llama? De lo juro por Dios. Este Mariano Osorio. Es lo que más se vende. Ay, Mariano Osorio. ¿Cómo sigue? El otro día lo escuché y me sentí, me deprimí. No vale nada. Se volvió gay. Se volvió gay. Te voy a recomendar un libro que se acaba en Argentina, que para que se te quite lo gay. Mira. Acá vamos a hablar de eso. En Argentina un güey, bueno, es un güey americano que sacó un libro en el que dice que se te puede quitar lo homosexual. ¿Y cómo se quita? Pues, una estupidez. Entonces. Hay que preguntarle a Amit si es lo que le decía. En Argentina se acaba de hacer toda una revolución y entonces hizo un besotón enfrente de la universidad que invitó al güey a presentar el libro. Ajá. Donde se manifestaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres besándose todos. De todos, ajá. Perros con gato. Diciendo qué onda con esta situación. Pero bueno. El libro se llama. Cada quien pues. Hijo gay, padres heterosexuales. Pero se te quita con una inyección o así o con algo. Ay, espérate, ni que fuera una gripa. O con un tecito, ¿qué será? O sea, ni que fuera una gripa como para. Fue enfermedad. Mira que hay una cantidad de cosas. La 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 iglesia esta tan grande, ¿cómo se llama? La Basilica de Guadalupe. La separe de sufrir, que hacen pláticas, que que oran por ti para que se te quite lo gay, cosas así. Ya para que hacen tanta cosa, hombre. Ya es bueno. Es un negocio al final. Ahora estás en. Ahora estás en otro programa que se llama Nuestro Día, ¿no? Sí, llevo como dos años ahí ya. Ha sido una experiencia buena, rara, pero buena. ¿Por qué rara? Pues porque yo no estaba acostumbrada a trabajar con 17 personas. O sea, es muy raro. Es un desfile de ahí de personalidades. Sí, somos muchísimos. Raro. O sea, yo lo para lo que me ha servido mucho es como para afianzar mi mi paciencia, mi tolerancia, mi compañerismo, mi profesionalismo, todas esas virtudes que uno debe tener para trabajar en la vida. Me ha servido muchísimo, porque, porque sí, la la convivencia es complicada, o sea, cuando trabajas con personas que son de chile de moli de manteca. Claro. Lo de lunes a viernes. Sí, cuesta, cuesta mucho trabajo. ¿Qué es lo que más te saca de tus casillas? Así que puedes ir, ni me hagan esto porque ahí sí. Ay, que la gente me toque, te me besuque y me abrace. Ya sé. Me estamos viendo. Mira, qué varilla. Me encanta. ¿Quién te los hace? Fíjate que estoy colaborando con la revista Mua de Marta de Baile y cada vez que mi columna sale. Sale un arte. Le hacen como un arte. Oye, está increíble. Que tiene que ver con. Ya te he visto. La columna, con el texto. Exacto, ese tiene que ver, por ejemplo, era una cosa de las vacaciones. De la playa. Ahorita estás en tu tuirapera. Este es del supermercado, hay otra que es de de tamalera. En tu tuirapera estás como de geisha, ¿no? Sí, hay otra donde estoy de kimono. De kimono. Porque me iba a disfrazar para ir a este. Ay, qué mono. A ligarme a un embajador. Así, según de lo que habla en el en el en la columna. En el artículo. Pues entonces. Me me gustó. Se me hizo. Se me hizo interesante. Sí. Está muy divertido. Por lo menos la gente no se aburre y por lo menos ve la imagen de cada semana y dicen. Ay, mira. No, pero es una revista que ha pegado muchísimo y a mí me encanta esa revista. Sí, sí, va muy bien. Yo escribo en la en la en la en mua.com todos los miércoles desde enero pasado y estoy muy contenta porque ha tenido una respuesta padrísima. Aparte, de que yo quería preguntarte esa opinión de de cómo ves ahorita el hablábamos de la tecnología y del periodismo, pero tú fuiste precursora también de cómo cambió el periodismo de espectáculos en México. O sea, estuviste mentaneando que tenían diecisiete, veinte puntos de rating. Cállate. Y tú eras. Y tú eras. Y me decía, ¿te acuerdas del día que tuvimos veintitrés puntos? Wow. Y le digo, sí, sí me acuerdo. O sea. Fue el día que la 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 Trevi fue a desgruñarse a. No. Fíjate que no, no, no creo que haya sido ese día. O sea, fue. No. Yo recuerdo. Nos acordamos. Alguno fue de Alejandro Fernández que lo siguieron, me acuerdo muy bien, en una camioneta. Ese, o sea, uno de los. Sí, había un montón de cosas. Sabes que me aventé todos los programas de Ventiliano. Y Manuel corriendo como un loco y la reportera atrás de él. Es que cambió. Ese programa. No. Ese programa fue un. Ay, perdóname. Fue un cambio en. En la televisión. Exactamente. Y tú. Tú fuiste parte importantísima. Claro. Luis Miguel, bueno, te adoraba, o sea, te veía ahí. Marta. Sí, lo que ayer no le tocó fue lo de Pedrito sola. Mayonesa Macarmy. Ay, no, ya no me tocó, pero qué lástima, porque me hubiera reído. Sí, claro. O sea, todavía me seguiría riendo. Sí. Dos. Dos notas fuertes. Los ves a ellos como, sí, el reencuentro de Parchís. Fíjate que que veo a Pedrito me lo encontraba a veces en el súper, o en la calle, porque vivíamos relativamente cerca. Y bueno, pues ya no lo veo tanto. A Pepillo sí, de hecho, por ejemplo, estuvimos. Bueno, ayer fuimos juntos a misa, una cosa rarísima. Ok. Y por hasta el padre terminó la misa y se nos quedó viendo fue y nos saludó. O sea, de hecho, estos que hacen aquí en la iglesia. Fue una selfie. ¿Qué viene de inventarme? Te lo juro, Pepillo, fuimos juntos a misa, dime tú. Este, y lo comimos. Habíamos comido el viernes, habíamos cenado el viernes también. O sea, nos llevamos mucho, todos nos queremos mucho y compartimos mucho tiempo juntos. Y creo que los cuatro no nos vemos, bueno, no nos habíamos visto desde hace veinticinco, o veintitrés años, o veintiuno, no, veintiún años creo que no estábamos juntos. Y en el estreno del Rey León nos encontramos los cuatro. ¡Wow! Porque una vez, este, Pepillo y yo queríamos tomarnos una foto de los cuatro. Es increíble. Y tú. Este, y no se prestaron. Los compañeros no se prestaron. Este, Pati sigue igual. Con su séquito. Me saludó muy cariñosa, cosa rara, ¿no? Este, y Pedro le dijimos, Pedro, vente, no sé qué. Ay, no, no sé qué. Y eso. Qué bárbaro. Pero hubiera sido muy divertido una foto. Te imagínate. Veintiún años después. O sea, es como Pau y Talía que no se quisieron reencontrar con Tim Birich. Dime. O sea, a veces de cuenta. Oye, pero hablando de las notas, recuerdo mucho dos. ¿Sabías que Marta fue la que dio la noticia de Ricardo Bofill cuando engañó a Paulina con Aileen Mujica? ¿Te acuerdas? Por supuesto, la recuerdo perfectamente. Ay, decíamos muchas cosas. Sí. Tú hablabas de de cómo cambió el periodismo. Lo que pasa es que hasta esa fecha éramos una especie de, pues como de promotores, nada más, de los artistas. O sea, los reporteros espectáculos teníamos que decir, nada más promocionar todo lo que nos daban. Es decir, ibas a una película, está bonita. Te daban un disco, ay, qué padre. Sí. Ya ves. Ibas a una, veías una telenovela, ay, qué bonita. Este, todo era bonito y todo era maravilloso y todo era de veras mera promoción de todo lo que veíamos y nos daban y... Yo ya es mordaz. Y cubríamos. Y de pronto no, nosotros nos fuimos hasta el otro lado. O sea, fue, empezó con un programa de crítica, nos reíamos de todo porque éramos muy risueños, Juan José y yo sobre todo. Este, y de pronto todo se convirtió en eso. O sea, yo sí creo que nos pasamos de la raya y yo sí creo que después todo mundo se oye muy feo lo que voy a decir, pero todo mundo quería ser nosotros. O sea. Sí, claro. Todo mundo, este, se moría por estar en ventaneando y todo el mundo empezó a ser ventaneando, el estilo ventaneando y todo el mundo empezó a copiar lo que hacíamos. Y al final. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Rubén le trae el peinado de Pati, ¿eh? Ya no, ya no se veía en pantalla. Hubo muchos, hubo muchos programas idénticos, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. También y de habla hispana me refiero. Que hasta fueron ustedes de invitados, recuerdo, creo que a Cepcego o con Cristina. Íbamos a Cepcego, fuimos a él y ella, fuimos a Cristina, este, hicimos mil programas por todas partes y después yo creo que también, bueno, hasta en los espacios de los noticieros todo era al tipo y al estilo ventaneando. Pero hoy son más mordaces los demás medios de comunicación. Sí, claro, yo de repente veo programas nuestros y digo, oye, pues ni decíamos cosas tan terribles. Hoy sí se están diciendo cosas tremendas. Bueno, yo creo que venotas ya cada vez, que los artistas tiemblan cada parte. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa realmente aquí? ¿El periodista o el artista? Hay todos y el que compra las revistas y todo el mundo. El artista se monta el chantaje. Exacto. A veces. Exacto. O sea, lo paga. Sí, todos nos hemos portado mal, o sea, yo no te quiero decir que lo que hacíamos en ventaneando era increíble. De hecho, cuando yo salí ventaneando, me costó diez años estar limpiando culpas y estar este pidiendo perdones y estar quitándome los changos que traía colgados en la espalda. Que ahí te convertiste en una en una mujer muy polémica porque. Y muy odiada. Pero también muy querida, por ejemplo, y te lo digo y no porque estés aquí. Yo era de las personas y soy de las personas que te admiro mucho por la carrera que llevaste. Porque al final nunca nunca inventaste. Siempre tuviste la prueba. Dijiste aquí está por eso. Sí, pero no no gusta. Bueno, no me voy muy lejos. Hace dos días fue el cumpleaños de mi mejor amiga y no me invitó a la fiesta porque le pidió a la mamá de Lucero que sí que yo no fuera. Que porque si yo iba, no podían ir ella y su hija, ¿no? ¿Quién es tu mejor amiga? No, no vale la pena. Lucero. La mamá de Lucero pidió que yo no fuera que porque si no su hija y ella no iban. Y mi amiga dijo, ay, mejor, sí, vengan ustedes. No invito a Marta. Ah, qué varona. No, pues esa no es tu mejor amiga. No, pues esa no es tu mejor amiga. Pero bueno, este, lo que te quiero decir es que la gente no olvida cosas. O sea, pasaron muchos años, dijimos muchas cosas, de unas ya ni me acuerdo. Y todavía te siguen odiando por eso. Y me siguen odiando por eso. Juan José también. Tiene amigos desde hace veintitantos años. Igual Pedro, igual Pati. Este, y sí, no es una situación bonita. Sí es complicado, este, cargar tantos odios. No se lo recomiendo a nadie. Y bueno, pues tuve que estar como mucho tiempo pagando facturas. Hasta que más o menos, bueno. Fue cuando decidiste darle como una pausa, ¿no? Y, y recuerdo que estuviste mucho en Los Toros. Estuviste. Sí, y más que yo quisiera dar la pausa, me la dieron. O sea, estuve vetada. Claro. Muchos años al mismo tiempo en Televisión TV Azteca. No tenía dónde trabajar. Trabajé en radio mientras. Este, escribiendo también porque no podía trabajar en televisión. Me fui un rato a Miami. Y así. O sea, tampoco fue así que yo dijera, ay, me voy a mi casa, ya me aburrí. No, me vetaron en las dos empresas más importantes. Sin embargo, hemos seguido tus, tus, tus Twitter y te vimos por Televisa apenas hace unos meses. Sí, he estado muy seguido en Televisa, me han estado invitando sobre todo. ¿Te nos vas a Televisa? Me encantaría, ¿no? Me encantaría estar, no solamente en Televisa, sino me encantaría estar en Univisión y me encantaría estar en Telemundo y me encantaría que algo nuevo pasara con Cadena 3, ¿no? En la nueva cadena me encantaría estar ahí también. Pero, pues esperemos a ver quién quiere. O sea, a mí me encantaría ver a quién le encantaría estar conmigo ahora. Porque realmente los programas de espectáculos, a excepción de Ventaneando, digamos, los de Televisa nada más no han despegado desde la oreja, digamos que fue lo último más fuerte. Ahorita lo que hay realmente quitan a una, meten a otra y meten a otra y nada. Te gustaría que cumplir una de esto. El programa de Origel lo lo cambiaron de horario, ¿no? Antes estaba en el Unicable en la noche y ahora lo pasan en la tarde. Pasan en la tarde. O sea, ya. Ah, sí, de hecho. Gracias. Lo que yo también sí creo es que es una fórmula que ya usamos mucho. Sí, claro. O sea, quizá ya habría que regresarse un poquito. ¿Qué opinas de esta fórmula de VIP? Y tratar de hacer otra cosa. Ah, no, pues ustedes. La está conociendo. A los chavos gays que hablamos. Sí, hablamos sin nada. Y de espectáculos. Bueno, pues antes había dos gays y antes había cuatro gays y antes había ocho gays. Y regresó uno. Pero ahora aquí es. Mira. Y hasta la fecha les cuesta trabajo en la televisión. El tema es que nadie sale del clóset, pero. Ya aquí había una calle. Cierto, compeles el corazón, pero no son el primer programa con integrales gays, o sea. Pero declarados al cien por ciento. Declarados, fíjate que es un. Exacto. Creo que ha marcado una diferencia en 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 VIP. Sí. Eh. Sí, somos gays, lo hemos dicho abiertamente. Exacto. Y los artistas ahora se perdían por venir aquí a a a contarnos sus nuevos proyectos y y es sorprendente, Marta. Sí, la verdad es que. Antes de asustar a la gente. Esa parte está bonita. Yo yo por ese lado lo veo padrísimo, por el lado de los espectáculos creo que sí ya todos hacemos lo mismo y que yo por lo menos estoy tratando como ya de irme a otro lado, estoy apostando más eh al sentido del humor que a que al chisme, ¿No? Por decirlo de alguna manera. Pero lo de ustedes me parece padrísimo. Y que salgan del clóset y que vayan de lo que son, o sea, al final así somos todos. Sí, claro. Y por ejemplo, hacer un programa, no sé, como el de Laura Bosso. No, Laura Bosso, es de Rocío. Nunca se me hubiera ocurrido. Nadie es padre. No, pues no tengo nada que ver. Nada que ver. No, no, no. La Bosso tampoco. Ella grita nada más. Te lo juro que algo que yo sí vería Marta es unas eh como como entrevistas en la intimidad con Marta, por ejemplo. Así como la sabaleta y la espuma, güey. No, 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 pero ahí hay 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 diferencia lo que hablábamos que y le les decía yo a mis compañeros que muchos muchos pierden el el olfato del periodismo y ya se convierten en los amigos de los de los artistas. Entonces es, digo, tampoco es echarles, pero también hablar con la verdad, oye, te fue bien en esto, te fue mal en esto, ¿por qué esto? No todo es maravilloso, color de rosa y la mayoría ha caído en eso. O no todo es oscuro. Pues mira que ahora. Es complicado, yo por fortuna no tengo amigos ni de unos ni de otros, o sea, soy la sin amigos y este. Y la única que te quedaba no te invitó a su fiesta. Y la única que te quedaba. Exacto, y la única que me quitaba no me invitó. O sea, ya estoy sola. Por eso dice, una de mis ex jefas dijo, no, los artistas no son amigos de los periodistas. Eso, métetelo en la cabeza. Esta noche. Es verdad. Vas a estar con nosotros como conductora invitada. Muy bien. Vamos a un corte y cuando regresemos, cuando regresemos, va a estar con nosotros Carmen Campuzano. Qué maravilla, ya la saldría allá afuera. Entonces vamos a poder platicar todo lo que quieras. Muy bien. Vamos a cuestionar y por qué ahora es DJ. Eso me gusta. Vamos a ver por qué, pero antes de que vayamos con Carmen Campuzano y a un comercio, con Pilar Pilarica. Pilar Pilarica. ¿Qué te parece Pilar? Me cae muy bien, me encanta lo que hace. Y está en tu programa también. Está en mi programa, bueno, que tenemos ahí un pool de. Son de los. Yo les digo nuestro pool de nuestros echaluces, ¿no? De los todos los que nos echan luz. Este, tenemos a muchos y van variando semana con semana. Pero ¿cómo pides de Pilar? Ella me encanta, me cae muy bien. Este, yo la verdad creo cuando me conviene los horóscopos a cuando no, no, porque soy una convenenciera. Creo que la mayoría de la gente le gusta oír lo que. Pero me gusta mucho lo que hace. Sí, Pilar es, él ahora sí que es súper acertada, así que vamos con ella. Eso me va. Pero antes de irnos, y y no es porque te quiera correr, obviamente no, porque estás invitada. Por favor. Hasta el momento que te tengas que ir, porque te le metas muy temprano. Exacto. Pero tenemos un reconocimiento. Ay, qué bonito. Un pequeño detalle. ¿Qué me van a dar? Saca las llaves del carro. Un auto. Es un pequeño reconocimiento, pero es una taza para ti. Ay, qué padre. De tu visita a VIP. Marta Figueroa, conductora, invitada. Oye, qué padre, me encanta. Vean. Ahí estás, en taza para que nos acompañes todas las mañanas con tu cafecito. Ahí está. Divina, te ves divina. Oigan, muchísimas gracias. Es un placer, así que vamos a, vamos a compilar. Y regresamos con Carmen Campuzano. Play, doy, play.